Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo unas sombras Bisu. Estaba pensando solo mostrarles productos de Jafra, pero realmente nadie me patrocina, así que voy a meterle todo. Bisu, patrociname. Esta es la primera vez que compro Bisu. La verdad nunca, nunca había comprado más que esmaltes de Bisu. Y voy a ver qué tal pigmentan. El empaque es muy bonito. Este es el tono, el 20 naranja. Ok, vamos a abrir la sombra. Bueno, su empaque está padre, atractivo. Es como un circulito. Ok, vamos a ver. Y es así como se ve. Muy padre. Bueno, voy a tomar un poco y ponerme a ver qué tal pigmenta. Como puedo notar, creo que se difuminan muy bien. Tiene una textura muy suave, rica y el tono es bonito. Pigmenta mucho. Eso quiere decir que con poco producto podemos lograr una buena aplicación. Y el tono está muy, muy padre. Ok, esa es la otra sombra que compré. Igual, mismo empaque y el tono es 43 carmín. Vamos a abrir. Aquí me costaron 26 carmín, pero igual los precios varían. Estaba a otro lugar y estaban en 36 carmín. locally, del tejido, la manga. Es, tabii. Hablando ordena. stirre, instincto. armánaveicken. Hueco. Ve encer rerepers. Hueco. 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 Bueno, ese es un tono como dice carmín, entre rojo y rosa, pues esas son las dos sombras y se difuminan muy bien con una buena textura, pues espero que les haya gustado este video, hasta la próxima. Gracias por ver el video.